Policías de Palma Sola acusados de intentos de violación a una modelo. Tres policías fueron enviados al penal de Palma Sola por el delito de concusión y uso de influencia. Uno de ellos además está acusado de tentativa de violación. Luego de varias horas de audiencia, la juez segundo de instrucción en lo penal determinó enviar con detención preventiva a los tres policías por los delitos de concusión, extorsión y tentativa de violación. Estos policías que ahora han sido cautelados y se han dado su detención preventiva habrían aprovechado esta situación para pedirles dinero, 500 dólares. El Ministerio Público manifestó que los procesados en audiencia negaron haber extorsionado y que solo realizaban el patrullaje rutinario cuando observaron a la pareja realizando actos obscenos al interior de un vehículo. Han sacado a la joven, a la chica, han sacado para llevarla a un cajero y hacer que saque el dinero del cajero para que con eso le entreguen ellos. Por otra parte, los efectivos serán también procesados por la dirección disciplinaria de la policía. en la cual se solicitará la baja definitiva.